Con humildad y con paciencia, hay que ver la oposición. Y Feijóo decían que era el moderado. Yo después de haber visto la oposición de Feijóo, os puedo asegurar. A mí, Pablo Casados, me parece un santo. Un santo. Y Rajoy un arcángel. Y a todo el día con la familia del presidente del gobierno. Con la mujer del presidente del gobierno. Y dicen, no, es que nunca hubo una mujer, un presidente que trabajaba, que hiciera cosas. No, 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 no. Lo que nunca hubo fue una oposición que estuviera criticando y metiéndose con la mujer del presidente del gobierno. Esa es la diferencia. Ese es el cambio. Y si no es la mujer, el hermano. Pero hasta ahí llega la poca capacidad de crítica, de imaginación, de proponer algo al país. ¿Qué ha propuesto Feijóo al país? Bueno, en un bar, en un bar ahí en Lugo, parecía que eso de la amnistía le gustaba. Se lo dijo solo a los periodistas, no se atrevió a decir solo a los españoles. Se lo dijo solo a los periodistas, no se atrevió a decir solo a los españoles. Eso sí, como siempre la derecha ahí, a escondidas. Y saliendo, ¿para qué? Para enredar, para crispar, para decir que se rompe España. Yo cada vez que oigo a algunos dirigentes del PP. España en las últimas. Y salen los datos del FMI. España la mejor económicamente. Y así todo el día. Oiga. Entonces, claro, yo, pues sí, pues tengo ganas de campañas electorales. Porque es que tenemos tantos argumentos poderosos. Por nuestra historia, nuestra trayectoria y por este momento presente. Es importante llamar a las cosas por su nombre. Muy importante llamar a las cosas por su nombre. Nosotros siempre lo tenemos claro. Julio del 36, un golpe de Estado. El franquismo, una dictadura horrible. Y el terrorismo fue terrorismo. Nosotros llamamos a las cosas por su nombre. Pero con todo, lo que fue el golpe, lo que fue la dictadura y lo que fue el terrorismo. Con todo, lo más importante que es que hoy tenemos una democracia en paz. Una democracia plena. Y que esa paz por la que tanto luchamos, Pachi, y que llegó, es una paz para todos. Y la ofrecemos de todos. Y estamos convencidos que aquellos que tienen dificultades para decir a las cosas por su nombre, la aprenderán, la aprenderán. Y tendremos también esa satisfacción histórica. Que no pierdan tiempo, que la hagan cuanto antes. Se lo merece Euskadi, en primer lugar. Se lo merece la paz. Se lo merece la convivencia. Y se lo merecen sobre todo las víctimas. Que lo hagan, por favor. Gracias. 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 Gracias.